Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, una mediana empresa con personal en relación de dependencia que se dedica a la venta mayorista y minorista, se ve alcanzada directa o indirectamente por 47 impuestos, regímenes o normas procedimentales. Del total, 30 los afectan de forma directa en su carácter de contribuyente o agente de recaudación anticipada. En los 17 restantes, de manera indirecta como sujeto pasivo de las retenciones, recaudaciones o pagos a cuenta. El listado completo incluye 20 impuestos y sistemas previsionales, de los cuales 11 son nacionales, 5 provinciales y 4 municipales. 24 regímenes de recaudación anticipada relacionados con los anteriores, 16 nacionales, 5 provinciales y 3 municipales. Y 3 normas procedimentales en materia tributaria, una por cada nivel de gobierno. Hay 163 impuestos en total sobre la actividad comercial y regímenes de seguridad social. Desde la Dirección de Rentas, explicaron que hubo modificaciones en las tasas e impuestos por una reforma de la ley impositiva. Los impuestos que abarcan cualquier comercio son impuestos nacionales, impuestos provinciales y municipales. Dentro de los nacionales tenemos IVA, ganancias y bienes personales, que son lo más comunes. En el ámbito provincial tenemos el impuesto sobre el ingreso bruto y sello, que también afecta al sector empresario. Las últimas novedades que tenemos son más que nada en el ámbito provincial, donde ha habido una modificación a lo que es el Código Fiscal y a la ley impositiva. Las principales modificaciones del Código Fiscal están dadas en cuanto al domicilio fiscal electrónico, que ya se encontraba previsto en el código anterior, nada más que ahora es de carácter obligatorio. Hoy en día ya más que de PyME se habla de lo que es el negocio familiar. La economía está movida en un 80% por lo que es el negocio familiar, que no necesariamente tiene que ser una PyME. La ventaja de esto es que simplifica lo que es la liquidación y pago de aquellos contribuyentes que son pequeños. Estamos hablando de monotributistas, como dijimos, sociales, de la categoría A, B y C, cuyos ingresos mensuales en principio no deberían superar los 23.000 pesos. ¿Esto entrará en vigencia a partir de cuándo? La ley es reciente, en principio entraría en vigencia a partir de agosto.